Para buscar, para meter a Arnaldo González, allí la mete González, se centra al área, gol, Telechea, gol, de Santa Marina de Tandil, volvió a ganar esta vez Telechea por arriba, metió el frentazo, dormió al fondo de Chacarita, segundo para Telechea, segundo para Santa Marina, miró Taborda, que era Santa Marina sobre Chacarita, por dos tantos contra cero, en 21 del primer tiempo. Y ahora confirma lo que venía haciendo hasta ahora el equipo.